Gracias compañeros, Gilda me acompaña a mi lado izquierdo, Emi al lado derecho, ellas son y forman parte también de esta lucha Emi es de las estudiantes que fue criminalizada por esta lucha estudiantil Gilda ha estado acompañando como grupo de mujeres aquí a estas jóvenes, que son mujeres jóvenes que han estado en esta lucha estudiantil Emi, empiezo con usted, como interpretar esto que está sucediendo, como se sienten ustedes como mujeres estudiantes Sobre esta situación que se dio particularmente con ustedes Bueno, como mujeres, de una u otra forma siempre se ha dicho que los hombres llevan la batuta de muchas luchas Y la verdad es que es mucha mentira la que se puede decir, porque si lo vemos en el aspecto de género Acá hay muchas mujeres que somos lideresas, que estamos muy empoderadas, que tenemos mucha fuerza, mucho carácter Y que seguimos luchando por una causa justa como es la educación pública No solo por una reforma, no solo por una derogación, sino que es parte de un sistema, la educación superior Que es el sistema de educación Nos sentimos cada vez llenas más de fuerza y de coraje, porque aunque no podamos estar en las manifestaciones No podamos hablar con compañeros, pero si podemos estar en este espacio de conferencia de prensa Comentar todas las situaciones que nos han pasado Y lo podemos decir abiertamente, porque como lo había dicho anteriormente en la conferencia No tenemos miedo de dar nuestras ideas, nuestro punto de vista Y de decir que nosotros apoyamos plenamente la lucha estudiantil Gilda, ¿cuál es el acompañamiento que ustedes le dan a estas jóvenes universitarias? Bueno, somos parte de iniciativas de defensoras de derechos humanos El acompañamiento es tratar de apoyarlas para que esa represión que están enfrentando No signifique la pérdida de sus vidas y mayor daño Porque si nos preocupa muchísimo la criminalización que se está haciendo del derecho a defender derechos Como están haciendo estas jóvenes Y nos preocupa la militarización que se ha dado en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras Entonces es tratar de contribuir a defender, a proteger su vida A proteger su trabajo, porque al final lo que ellas están haciendo es un trabajo Es un de defensa de la educación pública Entonces es emitir alertas a nivel nacional Denuncias, conferencias de prensa Y así también alertas a nivel internacional Con toda una gran cantidad de organizaciones de derechos humanos Que han manifestado su preocupación por la situación que se está viviendo en Honduras ¿Cuántas mujeres, en este caso como Amy, mujeres estudiantes Que están en esta lucha estudiantil Han sido señaladas, sido criminalizadas? Bueno, que están enfrentando procesos judiciales Creo que son más de 10 Que están ya judicializados sus casos Desde las compañeras que fueron detenidas el primero de julio Hasta el nuevo listado de 19 personas De 19 estudiantes Donde también están apareciendo mujeres estudiantes Pero además debemos reconocer que es una gran cantidad de mujeres estudiantes Que están enfrentando un alto riesgo De ser criminalizadas, de ser reprimidas Y de atentado hasta de su vida El caso que tuvimos el primero de julio De una joven Que fue detenida ilegalmente en los precios de la universidad Introducida a una patrulla Además que fue torturada Por los cuerpos de la policía Y lo que nos parece lamentable Que no hay ninguna denuncia Ninguna exigencia De las autoridades universitarias Para que se investigue ese caso Y mucho menos del Ministerio Público Que ha actuado tan rápidamente Para detener a estas jóvenes Finalmente Amy Un comentario final En esta forma en que ustedes las han tratado Y les han coartado el derecho a exigir Como estudiantes La verdadera reforma ¿Cómo se sienten cuando no pueden formar parte de la lucha? Cuando no pueden formar parte De lo que están pidiendo los estudiantes Que a propósito en este momento sigue la lucha? Sí, bueno yo creo que hablo por No solo por las mujeres Sino que por todos De que nos duele Nos duele horriblemente No formar parte Porque ha sido un proceso Que hemos venido construyendo Desde hace años No solo es un proceso Que hemos venido desde ahorita Pues ahorita tal vez Fue el punto de ebullición El punto máximo Pero es una cuestión De que hemos venido construyendo Hemos sido partícipes De muchos procesos Y nos duele horriblemente Que por una injusticia Que por una lucha de poder No podamos asistir A todo este tipo de situaciones Perfecto Así son las reacciones Así son las impresiones Del grupo de mujeres también Que ha formado parte Y le han dado el respaldo A estas jóvenes estudiantes Que han sido judicializadas Por este tema de las protestas En la máxima casa de estudios A esta hora compañeros con ustedes Gracias